Hey, que fue lo que ella se dio, se dio una vaina que vi después se mario Hey, que fue lo que ella se dio, se dio una vaina que vi después se mario Agarrala, 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 agarrala Salud hermano DR, en este video voy a hablar acerca de lo que yo le prometí Le prometí que si en Instagram le daban click a un link que dejé en mis historias Si 100 de esas personas lo hacían, yo iba a publicar una noticia acerca del alfa Y si mi gente, en este video les voy a decir lo que tengo para ustedes acerca del alfa que va a revolucionar Va a dividir en dos la tierra esta noticia que todavía no se ha confirmado Pero que en los próximos días nos vamos a dar cuenta de lo que viene con el alfa También voy a hablar acerca del mayor clásico, el mayor clásico y su Versace Remix Y el tema nuevo con Sekibizini en verdad está dando la para en la calle En este video también quiero hacer un análisis acerca de esto ¿Creen ustedes que el alfa debería dársela ya al mayor clásico? Porque vamos a ser honestos, el mayor clásico está rumbo a pegar dos temas en una semana Y esto es algo muy importante para el mayor clásico y para el movimiento urbano dominicano Y cualquier artista que se una a la mayor manía puede salir beneficiado Y el alfa no es que está mal, pero a nivel de sonido en República Dominicana Ustedes saben muy bien que no es lo mismo que internacional También quiero darle una noticia acerca de Monzala para quien lamentablemente se quedó sin productor Esto es una noticia del momento que es importante que la detallemos Suscríbete al canal, da me gusta, ve a la caja de comentarios y deja tu opinión acerca de este video Y como siempre ve a Instagram, a UrbanoDR y danos a seguir Iniciamos Bueno mi gente, en el día de hoy el productor Tiny que pertenecía hasta hace un día A la compañía Rock Nation Latino acabó de renunciar de esta empresa Esto significa que Tiny va a dejar de ser el productor principal de la carrera de Monzala para Recuerden que Tiny fue el productor de Mujeres y Mujeres Remix La canción que junto a Justin Kille, Monzala para hizo discos de oro y discos de platinos en diferentes lugares del mundo Esto representaría que Monzala para poco a poco se está quedando sin apoyo en lo musical dentro de Rock Nation Y dar a entender de que Rock Nation en realidad ha sido un fracaso de disquera Las razones por las cuales ha sido un fracaso, bueno, eso será material para otro video Ahora vamos a hablar acerca del mayor clásico, antes de darle la primicia que tengo De El Alfa, El Jefe, una noticia que va a revolucionar el movimiento urbano Y va a ser un antes y después dentro de la música dominicana en todos sus ámbitos Merengue, bachata, salsa, todos los géneros, todos los ritmos, que sea yo República Dominicana Esto va a ser una noticia que va a trascender de manera increíble Y no es que va a grabar ni con Drake, ni con Michael Jackson, no, no, no Es algo fuera de eso, pero muy importante Vamos a hablar ahora del mayor clásico El mayor clásico lanzó su más reciente tema llamado Mis Enemigos Junto a Seke y Vicine Sin lugar a dudas es un tema que para mí, en lo personal, me encanta Me encanta, me encanta el mayor clásico haciendo buena música Hay que decirlo, aunque ustedes sean fanáticos del Alfa, del Lápiz Consciente, de Rochi Tenemos que darle su mérito a quien se lo merece El mayor clásico haciendo buena música Junto a Seke y Vicine y Mis Enemigos Ya será el segundo tema que el mayor clásico, en menos de 10 días, pega Porque es un tema que está pegado Está pegado, ustedes quieran o no, está pegado Porque Seke y Vicine y los coros de Seke y Vicine son increíbles O sea, no sé, Seke y Vicine ya está fuera de la galaxia A nivel de colaboraciones, de hacer coros Seke para mí es uno de los mejores Así que ya saben mi gente, el Alfa debería dársela al mayor clásico en esta Y aprovechar el momento y hacer una colaboración Aunque con lo que yo tengo del Alfa y de un artista internacional llamado Bad Bunny Creo que alejará un poco al Alfa más y más y más del mayor clásico Y sí mi gente, he tenido, he obtenido informaciones acerca de algo muy importante Que se está dando en esos últimos días Vieron el álbum Oasis de J. Barbie y de Bad Bunny Ustedes lo vieron, lo escucharon, muy bueno Estas fueron seis canciones, si no me equivoco De estos dos artistas que tienen unos colores muy parecidos Y en esta ocasión, el Alfa, el pasado sábado Anunció una colaboración con Bad Bunny Pero, según algunos informantes que están en el mundo de la música urbana Y relacionados principalmente al Alfa Estamos hablando de productores, directores de videos Mánagers, entre todos otros más Tal, el chofer del Alfa sabe lo que yo le voy a decir Y aparentemente el Alfa, lo digo, esto no está confirmado Ni por el Alfa, ni por Bad Bunny, ni por una de las empresas Recuerden que Bad Bunny trabaja muy a la calladita Y no la canción, sino muy bajo perfil Tratan siempre de administrar mucho las exclusivas Y en esta ocasión, según lo que se dice El Alfa, el jefe y Bad Bunny están pensando hacer un EP Están haciendo un EP Esto de los EP son producciones cortas De 4, 5, 6 canciones Tal y como el Alfa ha estado haciendo con Bad Bunny Ya con una próxima colaboración Ya serían tres canciones Imaginen ustedes que hagan tres más Serían seis Y estas seis canciones podrían ser incluidas En un álbum promocional Así mismo como Asis Bad Bunny le encanta esto Con sus mejores amigos Tener colaboraciones en común Y sobre todo, sobre todo Tener colaboraciones que han sido exitosas Que eso ha ocurrido con el Alfa Miren la romana como va Demagogo Fue un tema que a Bad Bunny le brindó La oportunidad de darse a conocer En República Dominicana y Estados Unidos Esto ha sido muy, muy bueno para el Alfa Igual para Bad Bunny Bad Bunny agradecido totalmente esto Y según lo que se dice en la calle Parece como que van a colaborar Parece que van a colaborar Y me alegra mucho Espero que sí Que no simplemente se quede en una colaboración Sino que puedan hacer un EP Con tres, cuatro canciones inéditas Y otras que sean ya éxitos Eso puede ser así Como también puede ser como hizo Bad Bunny Con J. Barbie Que fueron temas completamente inéditos Y muy buenos Me gusta mucho el álbum Oasis También he escuchado por ahí Que este niño Ozuna Con Anuel AA Tienen un álbum Entre los dos También por ahí Esto se está dando Y me encanta Espero que también Ozuna Haga uno con J. Barbie Anuel uno con Bad Bunny Esto es muy bueno Ojalá que en República Dominicana Se implemente este tipo de estrategias Porque permite que dos artistas de nivel Promocionen algo en común Oh, imagínense Dos artistas fuertes promocionando un álbum Miren este tema Oasis Este álbum Oasis Mejor dicho Es un hit Es un número uno en Billboard Van a ganar premios Van a ganar muchos discos Porque son dos artistas fuertes Que están haciendo música muy parecida Pero con unos colores increíbles Me alegra mucho Espero que el alfa el jefe Si llegue a concretar esto Esto le va a dar un impulso increíble A la carrera del jefe Del movimiento urbano dominicano Y nada Ya sabes Suscríbete al canal Da me gusta Ve a la caja de comentarios Deja tu opinión acerca de este video Y como siempre Ve a Instagram Lo voy a dejar ahora con una parte de la entrevista Al estilo urbano DR Que le hice a Lápiz Conciera Así que espero que la disfruten Ya que no le dieron el apoyo suficiente En el video que subí completo Entonces vamos a escuchar Para que ustedes puedan reír un poco Y entender un tanto La mentalidad del papá del rap Así que ya saben Hasta la próxima Está bacanísimo Lápiz Te siento como Que estás haciendo esto más Como un consejo Que como un acto de odio Hacia esas figuras Es un consejo Yo estoy contentísimo Viendo a todos esos candidatos Lápiz Te siento como Que estás haciendo esto más Como un consejo Que como un acto de odio Hacia esas figuras Ahora ven que ellos están ¿Verdad? Hay que ven que ellos están Entonces Podríamos ver a un lápiz consciente Aportando Recursos a esas campañas Vamos a ver Que lo que ustedes me dicen Que yo le mando una moña Y lo apoyo Ustedes nada más me dicen Mándenme la vaina Que yo le doy una moña Y lo apoyo Para que ustedes sean Los que controlan Y yo sé del clan de ustedes Pues yo quiero ver ahora Ahora está todo el mundo Dobló para allá corriendo Lápiz Tú has recibido propuestas De manera formal De algunos partidos políticos ¿Tú te acuerdas Cuando yo dije la vaina De que Clash De que De que voy como diputado 500 llamadas De todos los partidos Digo No Yo lo que estaba Trepeando Como así En política ¿Crees que esas figuras Ahora que van a tener Que jugar un rol Diferente Dentro de la comunicación Van a seguir siendo Lo mismo? Ahora esos tigres Van a aprender Que hablar mierda No es un relajo Digo Que tú Digo 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 No Que mira Chedi Buscando sonidos Chedi Que fue lo que ella se dio Se dio una vaina Que vi después de ese Mario Agarra la, agarra la, agarra la, agarra la, agarra la, agarra la que se cae Agarra la, agarra la, agarra la, agarra la, agarra la que se cae